¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si el llanto te viene a gustar, escurrí tu dolor y reinventas champán Que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado Cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer Tenés un camba que te hace gustos y veinte abrines que son diqueros Y bien repleto tu monedero va patinando de norte a sur Debaten todos, muñeca brava porque a los giles bailan sin grupo Pa' mi sos siempre, la que no supo guardar un cacho de amor y juventud